InfoLive TV abre una ventana para descubrir un método de yoga relativamente nuevo en Israel. Entre decenas de técnicas de yoga que constituyen las distintas facetas de un diamante, el Kundalini Yoga se considera el diamante mismo. El lenguaje sánscrito utilizado en la práctica de Kundalini Yoga evoca la energía universal, humana y divina. Esta tecnología se basa en el axioma que dice que desde la célula más pequeña hasta la galaxia más grande, toda la creación vibra a una cierta frecuencia. Es cuando se transforma esta frecuencia acelerándola a octavas más elevadas, dicen los expertos en Kundalini Yoga, que podemos transformarnos y transformar a nuestro mundo. Así pues, los yoguis no tienen estados anímicos ni humores, los llaman frecuencias vibratorias. La práctica del Kundalini Yoga se compone de una actividad organizada que comprende ejercicios, posiciones de las manos, respiración y meditación. En un seminario de Kundalini Yoga en Jerusalén, nos encontramos con Guru Dharam Singh, maestro experto de Kundalini Yoga en el Reino Unido, en Europa, en los Estados Unidos, en Asia y en Israel. Esta antigua tradición era reservada solamente a la aristocracia india de los Sikhs y de los Rishis. Fue transferida de maestro a discípulo de una manera selectiva y elitista. Este maestro había previsto que nuestra era estaría plagada de toda clase de enfermedades mentales causadas, entre otras cosas, por el exceso de información que caracteriza la era moderna. El tránsito de Kundalini es una práctica que permite uno a poder absorber esa información sin que se convierte en un overload en el que nos sentimos exactamente overwhelmed y bombarde. Las prácticas de yoga simples de la forma de respiración con el punto de respiración, siendo fóquidos y centrosos, permiten nuestra intuición de construcción y de venir y tomar las piezas de información que necesitamos, no necesariamente, sin tener que padecer en plazas, 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 plazas de información que no sea demasiado para cualquier individuo. Cantar mantras y practicar el yoga kundalini le permiten a una persona rastrear toda la información que se ha colocado en el inconsciente, permitiéndole volver a ser quien es y sentir que cada una de sus respiraciones es la expresión de la inhalación divina. El tránsito de la mente es que se trainen a ser responsable de que se reaccionan, para ser muy, muy enfocados y lazer-ciente, sin embargo de que se encargan, se encargan, se encargan. El tránsito de la humanidad es la vida. El tránsito de la vida es el primer, el problema y el más grande y el más grande que un hombre puede generar al aado en el mismo lugar. Esto es un de los cosas más grandes. Esto es un de los que se conecta a la comunidad, a la gente, a la corazón, a la mente, a la persona y a la persona. Gracias. Me llegué a la condolín yoga con la tradición de las escuelas. Cuando me llamé a la tradición de la tradición de la tradición de la tradición, en este medio oriente y sus gritos de guerra es bueno saber que hay personas que tratan de influenciar a la región de otra manera dicen en la sede nacional de yoga kundalini en petaj ticva ahora solo resta ir a probar